En el uso de la palabra, la diputada Fernanda Vallejos. Gracias, presidente. Estamos aquí para tratar este proyecto de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda, que forma parte de una agenda que para la Argentina indiscutiblemente resulta central. El presidente de la Comisión de Presupuestos, el diputado Heller, ha explicado excelentemente gran parte de los aspectos centrales. A mí me gustaría, entonces, para completar el informe sobre el proyecto, profundizar un poco en el contexto histórico en el cual se inscribe, porque de ahí emana, a mi criterio en gran medida, la importancia del tema que estamos tratando. Hay dos elementos en el proyecto que son nodales. El primero tiene que ver indiscutiblemente con que este proyecto retoma la manda constitucional en el artículo 75, lo referente a las facultades de este Congreso en relación con el manejo de la deuda, y apunta especialmente a los títulos públicos en moneda extranjera regidos por ley extranjera. Y también refiere al Fondo Monetario Internacional, a los programas de financiamiento, a la ampliación de créditos ya otorgados por ese organismo, y la necesidad de que sean aprobados por una ley de este Congreso. Y el segundo elemento tiene que ver con el destino de los fondos que sostienen a través del endeudamiento, que no van a poder ser utilizados para gastos primarios corrientes, como bien explicó el diputado Heller. Y me voy a referir a estos dos puntos. Al día de hoy, nuestro país se encuentra todavía en medio de un proceso de negociaciones vinculadas al arreglo de la deuda insostenible que recibió nuestro gobierno cuando le tocó asumir el 10 de diciembre de 2019. Y si bien después de la crisis del 2001, durante el ciclo político que fue entre 2003 y 2015, bajo las presidencias de Néstor Kirchner I y de Cristina Fernández después, se había alcanzado una reestructuración exitosísima, que vino a saldar el desastre de la anterior crisis de deuda que había terminado en el default del 2001. Y además se había construido un hito histórico como fue el de habernos quitado encima el lastre que significaba la tutela del fondo monetario y los límites que esa tutela significaban a la posibilidad del desarrollo de políticas soberanas. Fíjese que bastaron apenas cuatro años para revestir drásticamente aquel proceso de desendeudamiento que con tanto esfuerzo habíamos construido los argentinos y las argentinas. Entre fines de 2015 y comienzos de 2018, es decir, en apenas dos años, se les pagó a los fondos buitres incluso más de lo que pedían inaugurando el tercer ciclo de sobreendeudamiento externo de nuestro país y tras pagarles se avanzó en un proceso vertiginoso de endeudamiento externo con acreedores privados que sumó la friolera de 100.000 millones de dólares. Tan vertiginoso resultó aquel proceso que el camino hacia la insolvencia del país se recorrió en apenas dos años, agotando el acceso al crédito privado. Después de eso, y en el contexto de un programa de política económico centrado en la especulación financiera, la fuga de capitales que se había inaugurado con la total desregulación financiera y cambiaria de la economía, el anterior gobierno decidió recurrir nuevamente al FMI. Porque en definitiva, aquel programa de política económica que culminó con el mayor proceso de fuga de capitales de nuestra historia era imposible de sostenerse sin acceso al endeudamiento externo. Tengo que confesar que, como ciudadana argentina y como militante política, aquella decisión del expresidente Macri fue uno de los momentos más amargos que recuerden, yo había tenido el honor de asumir esta banca a finales de 2017 por lo que llevaba apenas medio año como diputada nacional para mediados de 2018 cuando se avanzó en el primer stand-by con el FMI por 51.000 millones de dólares y lamentablemente aquel acuerdo entre el entonces Ejecutivo Nacional y el organismo multilateral se hizo sin el consentimiento de este Congreso omitiendo la manda constitucional, incluso cuando de nuestra bancada solicitamos una sesión especial apelando a que una decisión tan trascendente para nuestro país requería la intervención parlamentaria y no la decisión unilateral del Ejecutivo. Dolorosamente, como todos sabemos, aquella sesión fracasó y terminamos realizando desde nuestro bloque expresiones en minoría. La cuestión es que se avanzó en aquel préstamo stand-by que en pocos meses fracasó y para agravar la situación se recurrió a uno nuevo ampliado por 57.000 millones que es el que ahora tenemos que arreglar. De los 57.000 millones de dólares concedidos por el FMI en lo que fue el préstamo más grande de la historia de la Argentina y también del organismo, se terminaron desembolsando 44.000 millones que engrosaron la cuenta de la deuda insostenible del país. ¿Y por qué traigo todo esto al presente? Porque si en aquel momento hubiéramos contado con esta herramienta con este proyecto que aspiramos a convertir en ley en la sesión de hoy ese proceso nunca hubiera ocurrido como ocurrió y este préstamo con el que se decidió endeudar a nuestro país mucho más allá de su capacidad de pago hubiera debido atravesar de cara al conjunto de la ciudadanía argentina por el tratamiento parlamentario para ser aprobado o desechado. El otro punto que, como dije antes, considero nodal y que tiene que ver con el destino de los fondos es también un aspecto muy importante que incorpora este proyecto. Fíjese, presidente, que de aquel proceso de endeudamiento que elevó el peso de la deuda externa del país de menos del 14% del PBI en 2015 al 45% en 2019 una deuda que hubiera permitido poner a punto la infraestructura para el desarrollo y para el fomento de las exportaciones y las inversiones que nuestro país necesita a los argentinos y argentinas no nos quedó nada. En cambio, el PBI contabilizó en su balance cambiario una formación de activos externos, una fuga de capitales de más de 88 mil millones de dólares. Por su parte, el INDEC, en su medición de la fuga a través del balance de pagos, da cuenta de que los argentinos, argentinas, que mantienen activos externos, entre 2015 y 2019 incrementaron sus tenencias en más de 103 mil millones de dólares. Es decir, que toda esa enorme deuda que pesa sobre el país, sobre nuestro pueblo, sirvió para alimentar la dolarización y la fuga de excedentes dolarizados por parte de un pequeño porcentaje privilegiado de nuestra población, pero no reportó ningún beneficio de inventario para la Argentina y no se aplicó a ampliar la capacidad de repago del país para hacer frente a los compromisos externos que se estaban asumiendo. Así las cosas. Entonces, terminamos con un nuevo default en la segunda mitad de 2019 y finalmente en el proceso de reestructuración que al día de hoy está encarando el Gobierno Nacional. Es en este sentido que creo, entonces, Presidente, que también es importante el énfasis que pone este proyecto en cuanto a limitar el destino de los fondos que se obtienen cuando se endeuda el país. Y creo que es muy importante que estemos empezando a recorrer este camino de fortalecer una nueva institucionalidad democrática de nuestra economía con una legislación tan necesaria como esta. Es un resguardo poderoso que podemos darnos, ya que, por ejemplo, a pesar de que el Estatuto del FMI prohíbe el uso de los fondos prestados a los países para financiar salidas considerables de capitales, como la que estaba ocurriendo en la Argentina durante el periodo de vigencia del stand-by, ciertas decisiones políticas, como las que asumió el organismo, pueden pasar por encima de normas como su propio estatuto. No obstante, es cierto que aquella violación de su propio estatuto por parte del organismo debería ser en esta instancia de negociación una ventaja para la Argentina, porque deja en claro que los límites formales establecidos allí son factibles de ser corridos con decisiones políticas. Y es eso lo que muchos y muchas estimamos que debería ocurrir ahora, ya que los límites no son tan estrictos entonces frente a la corresponsabilidad que le cabe al organismo al endeudar al país en un monto varias veces superior al que por su cuota le hubiera correspondido y excediendo ampliamente su capacidad de pago, sin dudas lo menos que corresponde es que también impere una decisión política que compense a la Argentina como mínimo estipulando un plazo para la devolución de esos fondos que se distribuya en varias décadas, armonizando la recuperación económica, el crecimiento de la economía y la capacidad de obtener dólares genuinos para asumir los compromisos surgidos de la negociación sin comprometer el bienestar de nuestro pueblo ni nuestras legítimas aspiraciones de desarrollo nacional. Finalmente, señor presidente, decir que esperamos el mayor acompañamiento de todas las fuerzas políticas para este proyecto y que también anhelamos que esta ley en el marco de un nuevo pacto social en el que debe basarse la reconstrucción del país resulte un punto de partida para un elemento constitutivo clave, el del nunca más a los procesos de fuga y endeudamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Vallejos.